¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oye, me enseñaste a amar, sin parar no fue un error. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo, yo me vendí. Por eso yo soy aquí. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo, yo me vendí. Vuelve pronto, baby. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!